López Moreno Flores, que es sobrino directo de Don Mario Moreno. Señor, ¿cómo era Don Mario como familiar? Una excelente persona, yo qué le puedo decir. Soy su familiar y quizá estaría un poco mal decirlo, pero... Creo que era para mí un tío maravilloso, un hombre ejemplar. Creo que el legado que nos dejó a su familia, pues es el ejemplo, el camino que él hizo, la superación constante, el siempre reto a ser mejores. Yo creo que el ejemplo de él para nosotros, familiares, es muy grande. Poco se sabe de su familia. ¿Cuántos hermanos son los que sobreviven quienes han fallecido? Sí, la familia Moreno se componía de ocho hermanos. Han fallecido cuatro. El primero de ellos fue mi padre, Roberto Moreno, mi tío Pedro Moreno, posteriormente. Enseguida mi tío Enrique, hace dos años falleció, Enrique Moreno. Hoy el cuarto le tocó, desgraciadamente, a mi tío Mario. Y le sobreviven su hermana Cata, su hermano Pepe, su hermano Eduardo y su hermana Esperanza. Son los que sobreviven de hermanos. ¿Todos asistirán? Todos, todos ya mi tía Cata está aquí con nosotros y el camino pues viene mi tío Lalo, mi tía Esperanza, mi tío Pepe no creo que pudiera asistir, está un poco delicado de salud y parece que no es conveniente que esté por aquí. ¿Cuántos sobrinos, sobrinos, nietos tiene don Mario o tejo don Mario? Pues mire, no me lo tome a mal, pero no sé, somos más de 40 sobrinos yo creo. Yo le quiero decir que muchos aún, yo creo que no nos conocemos todavía, somos una familia muy grande y entre los deseos de mi tío fue que nos tratáramos de unirnos y vamos a procurar todos los sobrinos pues cumplir quizá con su deseo de que convivamos un poco más cerca. ¿Cómo era Mario Moreno con su familia? ¿Cómo convivía con usted? Bueno, pues siempre como hombre, como hombre público, como hombre de negocios, siempre nos tenía la puerta de su casa abierta para cuando lo quisiéramos saludar, cuando lo quisiéramos ver. Siempre tuvo la mano lista para cuando nosotros acudieramos a pedir su ayuda. Fue un hombre que jamás nos negó la oportunidad de verlo, de convivir, de convivir algunas vacaciones, sobre todo cuando éramos un poco más pequeños, conforme a lo que siempre tenía otras obligaciones. Pero fue un hombre ejemplar realmente. ¿Se veían frecuentemente los visitados? Regularmente en su despacho, en su despacho cuando estaba aquí en México. A raíz de su problema pues ya fue un poquito más íntima la estancia de él aquí. Preferíamos quizá no incurrir pues en alguna falta, ¿no? Entonces nuestro contacto pues ya era telefónico con él en estos últimos días, estos últimos meses. ¿Cuándo fue la última vez que usted personalmente vio? Yo lo vi en la hora, un poquito antes que se entrevistaba con el presidente ahí en su despacho. Y como siempre muy amable, muy cariñoso con uno, siempre sabiendo quiénes somos cada uno de nosotros. Entonces, fue un hombre muy grande, realmente, muy grande. ¿Qué les dejó, qué les aconsejaba a todos sus sobrinos, a todos sus familiares? Él hablaba mucho de reír, de ser feliz. Pues si más que nada que fuéramos gente íntegra, que fuéramos gente honesta, que fuéramos buenos ciudadanos. Que viéramos la vida como lo que era, pero siempre con una sonrisa, verla amable. Porque de otro modo, yo creo que no se puede ver la situación como está ahorita difícil. Si no es con una sonrisa, ni si no somos amables, si no somos gentiles, si no recordamos ese ejemplo que nos dejó, de siempre ver la vida con optimismo, con dinamismo. Eso es lo que nos dejó, yo creo que eso es lo más grande. Y no nada más para su familia, yo pienso que, pues para todos los mexicanos, para toda la gente que, de alguna manera, nos gustó verlo, nos gustó ver su persona de cantintas. Pero era cantintas y así también era Mario Moreno. Eran, pues ya pienso que una misma persona. ¿Recuerda algún detalle de usted personal con don Mario? Pues mire, yo me acuerdo, lo voy a hacer hace muchos años, en Tornavaca, yo llevaba una chavala de refrescos. Y yo tenía mucho temor de que al cruzar alguna parte de la alberga que estaban arreglando, me fuera yo a caer o a caer en algún refresco. Cuando pasé así sucedió, yo creo que los nervios me tropecé y se me cayó en los refrescos. Lo primero que pensé fue obtener un regaño de mi tío Mario. Sin embargo, él se paró, me ayudó a levantar y me dijo, no te asustes, no pasó nada, ahí hay más refrescos. Eso me dio mucha confianza y que era un hombre muy bueno. Y, pues, detalles así no los tiene cualquiera. Son cosas que se le quedaron agravadas desde niño. ¿Y qué espera que la gente que lo siga teniendo en memoria, que lo recuerde como el gran mimo? Yo creo que es un hombre que vamos a recordar toda la vida. Yo creo que se hiciera un capítulo muy importante en la historia. Porque, pues, de estos hombres, sin querer ofender a nadie, pero yo creo que ya no hay otro que el último de los grandes se nos puede. Muchas gracias, señor, por esta entrevista. Gracias. Gracias.